La fuerte probabilidad de que observemos a lo largo del año 2024 un verdadero repunte de la inflación. ¿Pueden existir mercados o tipos de inversión que sí o sí se vayan a beneficiar de este entorno inflacional? A la gente lo que le digo es lo siguiente. ¿Cómo crees tú que verían que interpretar y actuar ante noticias de inflación más alta de lo esperado? Ángelo, cuéntame, ¿cómo interpretas tú el último dato de inflación y su impacto inmediato en los mercados financieros? Pues mira, antes que nada Juan Camilo, muchas gracias por estar aquí, por participar. Mira, el dato de inflación salió un pelín, un pelín más alto de lo esperado. A corto plazo los mercados retrocedieron, se vieron números rojos en la mayoría de los valores, sobre todo el primer día después de aparecer el dato. ¿Por qué los mercados reaccionaron cayendo? Porque existe el temor, y es un temor que realmente no es infundado, sino que es algo que realmente podría ocurrir, a que se repita la misma situación que ocurrió durante la década de los 70's. ¿Qué tal como se aprecia en este gráfico? Durante la década de los 70's se observó un doble pico de inflación. En aquel momento la Reserva Federal se apresuró en recortar los tipos de interés. Las presiones inflacionarias en ese momento estaban latentes, y al recortar los tipos de interés y otra vez volver a una política monetaria expansiva, la inflación volvió a repuntar, pero volvió a repuntar con una mayor velocidad y con una mayor voracidad. Y ante esto, en aquel momento, a finales de los 70's, los tipos de interés tuvieron que subir hasta niveles incluso cercanos al 20%. Lógicamente, este segundo pico de inflación tuvo consecuencias malísimas para la economía, pero también para los mercados financieros. Como el gráfico que acabamos de mostrar anteriormente, hasta el momento es prácticamente calcado lo que está ocurriendo con la inflación. Y si me lo preguntas, desde mi punto de vista, existe una fuerte probabilidad de que observemos a lo largo del año 2024 un verdadero repunte de la inflación y que incluso podamos ver un doble pico en la inflación, y esto sí que sería bastante negativo. Y Ángelo, ¿ves este dato de inflación como un indicador de tendencias económicas mucho más amplias? Yo creería que sí. ¿Por qué? Porque hay algo que muchos analistas y muchos inversionistas no están teniendo en cuenta, y es la velocidad con la que está creciendo la deuda pública de los Estados Unidos. La deuda pública, como cualquier otro dato macroeconómico, es como una cuenta T de contabilidad, es decir, tiene una contrapartida. De una parte tú ves que la deuda aumenta, pero si la deuda está aumentando es porque el gasto público está aumentando. Y de hecho, la razón principal por la que, por ejemplo, la economía de los Estados Unidos no ha tenido un aterrizaje fuerte o un hard landing, que era precisamente descontante un hard landing que los mercados cayeron en 2022. Pero en lugar de ofrecernos un hard landing, nos ofreció un soft landing. La razón principal por la que la economía de los Estados Unidos no ha tenido un aterrizaje fuerte, sino un aterrizaje suave, es porque los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, está desbocado en términos de gasto público. El gasto público se ve reflejado en gastan más en personal, en funcionarios, gastan más en adquisiciones de bienes y servicios para el gobierno, gastan, gastan, gastan y gastan. Entonces, de una parte tenemos una política monetaria restrictiva que tiene el objetivo principal de retirar los estímulos monetarios para controlar la inflación. Pero por otro lado, tenemos al gobierno endeudándose a máximos históricos y con esta deuda inyectando dinero en la economía. Por lo cual, inyectas dinero por una política fiscal expansiva y retiras dinero por una política monetaria restrictiva. Es una esterilización de la política monetaria restrictiva. Parece difícil de entender, pero no lo es. Lo que quitas por una parte, lo metes por la otra. Y al final, lo que el gobierno está haciendo es un doble daño porque tiene disparada la deuda, pero puede ser en este momento el principal causante de una segunda ola de inflación. Por lo cual, yo veo allí una tendencia en términos de inflación de largo plazo, algo muy contundente, una inflación solapada que los mercados creo que no están descontando. Perdón por la interrupción, pero es para recordar que próximamente tendremos el Summer Camp Ibiza versión 2024. Para quienes no lo sepan, el Summer Camp es un entrenamiento presencial de una semana. Una semana para aprender a invertir. Todos los participantes y yo como profesor estaremos alojados en una mansión de lujo, aprovechando que están los mercados en vivo. Una semana de una atmósfera increíble, con gente increíble y gente que va en la misma dirección en la que todos vamos. Si tienes la oportunidad de participar, no te lo pierdas. Escríbenos un correo electrónico a info.invertiraprendiendo.com con el mensaje Summer Camp. Y Ángelo, ante este contexto de inflación más alto de lo esperado, ¿tú dónde crees que podrían surgir las oportunidades de inversión? Lo primero que habría que tener, yo a la gente lo que le digo es lo siguiente. Desde nuestro punto de vista, nuestro análisis indica que existe una alta posibilidad o probabilidad de que veamos una segunda ola de inflación. No sabemos, y nadie lo sabe porque es futurología, si será una segunda ola muy fuerte con un pico de inflación incluso más alto que el pico visto en el verano de 2022, que fue 9,2%, pero sí que creemos que existe una alta probabilidad de que veamos una segunda ola de inflación. Y en ese sentido, los mercados comenzarían a descontar, primero, que los tipos de interés no serían recortados a lo largo de 2024 y es que además podrían comenzar a descontar que incluso los tipos de interés podrían volver a subir en algún punto del año 2024, sobre todo finalizando el año. Entonces, los mercados hasta ahora han estado descontando, es todo lo contrario, han estado descontando que vuelven los estímulos monetarios, pero sobre todo vía recortes en los tipos de interés. Esto en la práctica, ¿cómo se traduciría en una caída de la bolsa? Y en ese sentido, creemos, pensamos, calculamos que podríamos empezar a ver una caída interesante en la bolsa a partir de algún momento entre mayo y junio del año 2024. Y habiendo dado este contexto, esto es sencillamente un contexto, llegados a ese momento, si ese escenario finalmente se materializa, nosotros, en ese momento, ya tendríamos que haber analizado las compañías o los sectores que más están de acuerdo con nuestro perfil de riesgo, con nuestras preferencias y que al mismo tiempo están ofreciendo las mejores oportunidades. Es decir, primero tenemos un escenario macro que se podría dar si se da, los mercados caerían. Si los mercados caen, en esa caída habrán infinitas posibilidades. De esas infinitas posibilidades tienes que tener muy claras cuáles serían las oportunidades a las cuales tú les podrías sacar mayor partido porque lo entiendes, porque las conoces, porque les has hecho el análisis y porque encajan perfectamente con tu perfil de riesgo. Ese sería como los criterios que yo les sugeriría a la gente manejar. No les diría exactamente en qué invertir, porque lo que para mí sería una oportunidad de inversión tal vez para otra persona no lo sería, sencillamente porque todos tenemos perfiles de riesgo diferentes. Entonces, por eso no les diría, pues mira, si cae el mercado, compra esto. No, porque es como que si estás soltero, esta es la novia para ti. No, porque todos tenemos distintos gustos en términos de parejas. Además, ocurre lo mismo con las inversiones. Las mismas inversiones no funcionan igual de bien para todo el mundo y allí es donde entra nuestro criterio personal para elegir desde nuestro punto de vista qué es lo que más nos conviene cuando ocurre una crisis o cuando se presenta la oportunidad. Pero teniendo en cuenta esta perspectiva de mercado, Ángelo, ¿pueden existir mercados o tipos de inversión que sí o sí se vayan a beneficiar de este entorno inflacionario? Allí uno tendría que mirar oportunidades en particular. Por ejemplo, si uno dice, bueno, los mercados podrían caer en general por todo este contexto que acabamos de explicar. Habría que mirar cuáles son las empresas que mejor podrían enfrentar un entorno adverso y en este caso el entorno adverso está explicado por un entorno inflacionario. Entonces, ¿cuáles son las compañías que mejor lo pueden hacer en un entorno inflacionario? Aquellas compañías que posean una ventaja competitiva que se denomina como la capacidad para fijar precios. ¿Qué es la capacidad para fijar precios? Que tú tienes un negocio y vendes un producto o un servicio para el cual tú puedes subir los precios sin que esta subida de los precios implique una caída en la demanda. A esto en la economía se le conoce como inelasticidad precio de la demanda. ¿Por qué puede ocurrir esto? Porque tienes unos productos que se han adueñado de una parcela de la mente del consumidor. Entonces, una empresa cuando se le sube la inflación, en la práctica lo que está ocurriendo es que los proveedores les suben los costes, las materias primas se están subiendo y por lo tanto los márgenes se están reduciendo. Cuando las compañías que tienen capacidad de fijación de precios se encuentran con esta realidad, ellas no tienen ningún problema en aumentar precios para que los márgenes no se vean afectados. Entonces, ellas conservan sus márgenes y conservan su rentabilidad y además conservan la demanda por sus productos y sus servicios a pesar de aumentar precios. Es el tipo de negocios en los que deberíamos estar muy interesados en invertir, sobre todo porque en una caída del mercado todo cae. Pero cuando tú compras un negocio de gran calidad fundamental que posee además ventajas competitivas y una ventaja competitiva entre muchas otras es la capacidad para fijar precios, estos negocios también caen en bolsa, pero es el tipo de negocios a los que les denominamos como negocios del tipo chaleco salvavidas. Es decir, el barco se está hundiendo y todos nos hundimos y cuando el barco se empieza a hundir es muy diferente cuando tú te lanzas al agua en la mitad del océano con un chaleco salvavidas a que si te lanzas sin un chaleco salvavidas. En ambos casos, cuando nos lanzamos del barco los dos nos vamos a hundir en el agua. La pregunta es ¿Quiénes son los primeros que van a flotar? Los que tienen chaleco salvavidas. Entonces, tenemos que identificar claramente pero ya, no esperar a que ocurra la crisis. Tenemos que identificar de manera anticipada ¿Cuáles son las empresas estilo chaleco salvavidas que además sean coherentes con mi perfil de riesgo? Angelo, y para los inversores que recién comienzan ¿Cómo crees tú que verían que interpretar y actuar ante noticias de inflación más alta de lo esperado? Mira que es una pregunta muy interesante. El gran problema es que cada persona tiene un punto de partida muy diferente y no es lo mismo actuar en determinadas situaciones sabiendo y no sabiendo. Es decir, en determinadas situaciones si tú tienes conocimiento y experiencia se presentan las oportunidades y en ese sentido tú puedes gestionar los riesgos. Pero cuando aparece una crisis y aparecen determinados escenarios que son adversos, que son de pánico donde está corriendo la sangre si tú no tienes conocimiento si no tienes experiencia eso que en principio podría ser una oportunidad en tu caso, en el caso de las personas sin expertas sin conocimiento y sin experiencia eso que en principio podría ser una oportunidad se convierte en un arma de doble filo que le podría generar graves pérdidas. Entonces, en ese sentido mi sugerencia para la gente es que si no posees conocimiento o no tienes experiencia o careces de ambos la primera gran inversión debería ser entrenarse y aprender educarse financieramente. Yo creería que ese es el mejor comienzo para entender lo que ocurre y entendiendo lo que ocurre puedes tomar mejores decisiones. En general, lo que mayores riesgos genera no son los riesgos del mercado o los riesgos derivados de escenarios macroeconómicos catastróficos. Los mayores riesgos son originados en decisiones tomadas pero basadas en la ignorancia. Es decir, en principio cuando apenas estamos comenzando el peor enemigo del capital de nuestros ahorros somos nosotros mismos. Entonces, dependiendo del punto en el que te encuentres necesitas un nivel mínimo de educación o un nivel máximo de educación. Entonces, antes de arriesgar los ahorros de toda la vida yo creería que habría que arriesgar algo muy pequeño pero que me sirva para entrenarme y para educarme. Esa es mi humilde opinión. Es decir, Ángelo que en este momento ¿qué estrategias recomendarías para aquellos que buscan proteger sus inversiones contra los efectos de la inflación? Yo, en general yo a la gente no le diría que aprende estrategias para protegerse. Yo le diría que aprende estrategias para asumir riesgos de manera racional de manera inteligente. Para protegerse está la cuenta de ahorros en el banco pero si lo haces así en términos amplios te conviertes ese en el negocio del banco porque el banco toma el dinero de tus ahorros y el banco sí que los invierte y a ti te pagará el 0,00% pero con tu dinero el banco por otra parte sí está realizando inversiones que seguramente les está generando grandes beneficios por lo cual la seguridad y buscar la protección creo que es algo que todos ya tenemos integrado. La sensación de tenernos que proteger es algo que ya tenemos integrado por nuestra propia educación eso ya lo tenemos lo que creería yo que la mayoría de la gente necesita es aprender cómo asumir riesgos aprender cómo gestionar el dinero aprender cómo hacerlo de forma más inteligente aprender a construir activos y en ese sentido poder rentabilizar los ahorros Angelo y para todos aquellos interesados en seguir tus análisis y consejos ¿cuál es la mejor forma de comunicarte contigo o seguir tu trabajo? Mira yo fíjate que esa es una muy buena pregunta la gente puede encontrarnos en nuestro sitio de internet invertiraprendiendo.com pero yo además aprovecharía la oportunidad para decirle a la gente mira si tú quieres aprender y apenas estás comenzando te sugiero realizar un seminario que recientemente hemos lanzado que se llama aprender a invertir en dos días ese seminario tiene varias características la primera de ellas es que es gratis y la segunda de ellas es que son 15 capítulos en los cuales hemos intentado explicar todas aquellas cosas conceptos escenarios y todo lo que la gente necesita saber cuando apenas está comenzando en términos de inversiones y de trading y se llama aprender a invertir en dos días porque si la persona se pone te lo juro que lo hace en dos días y aprender a invertir creo que es una faceta muy importante dentro de lo que se podría denominar como nuestra educación financiera pero es que además si la gente no lo hace en dos días sino que lo termina en 24 horas y llega hasta el último capítulo recibe un regalo muy pero muy pero muy interesante pero en principio lo importante es que es un seminario al cual pueden acceder de manera gratuita y que si se ponen lo hacen en dos días igual se pueden demorar dos años pero si esto es una prioridad está hecho estructurado para que lo hagas en dos días bueno como siempre muchas gracias Ángelo por tu análisis y muchas gracias a ti que nos estás viendo y para ti que nos estás viendo cuéntanos en los comentarios qué ves qué va a suceder en los próximos meses cómo te estás preparando o si estás arrancando desde cero y este análisis que ha dado Ángelo te ha resultado inspirador para empezar a sumergirte en el mundo de la inversión muchas gracias Juan muchas gracias a toda la gente que nos ve en nuestro canal de YouTube y pues nada espero que nos volvamos a ver pronto porque hace mucho tiempo no nos veíamos Juan y bueno hasta la próxima hasta la próxima chau